¿Tú te recuerdas cuando nosotros nos conocimos? Claro, eso fue allá en el auditorio del Museo de los Niños, eso fue como por ahí del 2017 más o menos y fue, a mí de hecho, a mí me llevaron ni tan siquiera como influencer, yo iba invitado de un amigo mío que era el influencer que era Yo Soy Pollo Ah sí, Yo Soy Pollo Sí, entonces después él me ayudó ahí a meterme en los camerinos y ahí fue cuando vi al famoso vecino y ahí lo pude conocer y tomarme la fotito y que me hiciera un videíto y saludándome y no, y ese día fue increíble Sí, ¿y qué es eso? Yo Soy Pollo, ¿verdad? Ahí está, ahí está Pollito, saludo para Pablito ¿Pollito tropical? No, 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 es un pollo gringo Un pollo costarricense Un pollo tico No, pero muy buena gente, muy buena gente, muy cool Mira, pero tú te recuerdas cuando yo, esa vez nosotros nos conocimos Ajá Para que tú veas cómo son las cosas de la vida Uno, o sea, yo me caracterizo siempre por ser una persona así tranquila de no tener tanto ego y tengo los pies sobre la tierra pero que hay alguna persona que conoce a alguien y el tiempo pasa y esa persona quizá tú te la encuentras dentro de dos o tres años y está en mejor posición que tú Por eso es que en la vida uno tiene que mantener la humildad Sí Oye, ¿cómo ha sido el camino? Porque de mil seguidores hasta donde tú estás ahora no ha sido fácil ¿Ha sido fuerte el camino del recorrido? Claro, no, no, y vamos a ver, yo desde el 2008 vengo en esto insistiendo Cuando empezamos con Facebook, yo venía metiéndole duro a Facebook que hacía videítos porque a mí lo que me gusta es imitar voces Entonces yo me ponía en Facebook y que imitaba voces y le mandaba saludos a mis amigos para que los pudieran subir a Facebook y pues nunca, nunca, nunca me pude pegar ahí como a ese nivel de los amigos míos que como le digo, vuelvo a mencionar a Pollo porque Pollo fue como el que arrancó con ese tema de la influencia en Costa Rica, ¿verdad? Fue uno de los pioneros, yo puedo decir, de influenciadores jóvenes a nivel nacional que fue el que empezó a subir y yo parte de amigo de él y pues empezaba y era el tiempo del Snapchat pero no, no, yo trataba de hacer comedia, contaba chistes hacía videos de humor, de sketch y en ningún lado la pegaba o sea, no, no, no